muchísimos saludos mis amigos tecno accionistas bienvenido a su canal tecno acción económica y más donde hoy les traemos un nuevo vídeo y como muchos recordarán la semana pasada subimos un vídeo de cómo conectar tu mixer a tu laptop tu webcam y configurarlo con ovies perfecto pero bueno por allí no a quien mandamos saludos en esta ocasión diego morales nos preguntaba oye podrías hacer el vídeo de una consola sin interfaz y de eso se tratará en este día saludos también especiales para el tutorial que nos comentaba por ahí a carlos enríquez ahí no que dejó el primer comentario en ese vídeo de muchísimos saludos y también a los amigos de radio años bien amigos una vez más les pido si el vídeo pues les sirve de algo por favor ahí déjenme su like y si gustan suscribirse al canal pues son bienvenidos comenzamos perfecto mis amigos y amigas tecnocionistas acá estamos de cerca déjenme mover el micrófono un poquito y rápidamente les muestro qué es lo que voy a estar utilizando en esta ocasión como pueden ver tengo mi laptop tengo la cenix 802 está totalmente no sin interfaz usb tal como me pidieron el vídeo tengo acá también no lo que es nuestra webcam y también tengo por acá mi tripad donde voy a colocar no lo que es mi cámara web para tenerla un poquito de lejos y de frente ustedes si quieren la pueden colocar sobre la computadora y dependerá no de la configuración que ustedes quieran ahora aquí es donde viene el detalle un poquito tricky amigos y amigas porque bueno yo voy a estar utilizando en mi caso cables de un cuarto a 3.5 jack esto bueno se le conoce como cable estéreo o cable trs como ustedes pueden de pueden ver acá de conexión dual le llaman en inglés pues conexión doble no de un cuarto a 3.5 ok o un octavo de un cuarto a un octavo también se le conocen así yo pues tengo también este otro cable acá realmente son rc a ustedes bien pueden utilizar sus conexiones rc a como entrada y salida no es problema pero bueno también no podemos utilizar de un cuarto no es ningún problema bueno entonces necesitamos dos cables en este punto aquí es donde viene el problema amigos y amigas en el traigo mi teléfono acá está como pueden ver amigos y amigas en este teléfono al igual que en mi laptop acá de un lado sólo tenemos un agujero una entrada jack no 3.5 para nuestros audífonos y allí mismo está el micrófono entonces cuál es el problema bueno que en los cables de un cuarto o trs no con cables estéreo perdón cuál es el problema bueno ustedes pueden ver que solamente tenemos de generar se enfoca y allí tenemos dos anillos ven los dos anillos negros bueno eso nada más nos proporciona nuestra salida ok ahora para que sea de entrada si ustedes se fijan en los audífonos no que traen micrófono y tienen este tipo de conexión observen ahí necesitamos tres anillos porque porque dos son de bueno esto es conocido como un adaptador no trrs entonces amigos tenemos tres anillos porque uno es el que llevará no servirá como micrófono para que el sonido de entre a nuestro dispositivo en este caso mi laptop déjenme les muestro rápido para que lo que tenemos que hacer es que el micrófono no tiene el dibujito de que pues es para audífonos no escuchar la música o todo el audio que sale de la computadora pero ahí mismo tiene el dibujito de el micrófono o sea las dos funciones están acá entonces allí es donde empieza el problema nada más quiero aclararles eso a ustedes porque bueno porque si nosotros sacamos de nuestra salida no saben que vamos a utilizar las de rc a por ejemplo si vamos a nuestras salidas rc a y conectamos nada más quiero dejar esto claro antes de irnos con todo y conectamos a nuestra laptop no podremos meter el audio de la consola no va a entrar en nuestra laptop o que tengan eso en cuenta así que para eso necesitaremos este adaptador el cual es como pueden ver ahí trrs y lo que hace que de este lado nos divide es un separador de micrófono y audio perdón ahí pueden ver uno tiene el del micrófono y otro el del audio entonces qué es lo que hace pueden ver tenemos los tres anillos este va a ir a nuestra computadora el cable que va a llevar la música de la computadora irá donde está el dibujo de nuestros audífonos a una entrada de nuestro mixer y el cable bueno la sal la entrada no que tiene el dibujo del micrófono es el que hará la entrada de la salida de nuestro mixer hacia nuestra computadora nada más dejando eso claro pero también podemos utilizar una tarjeta de sonido ustedes pueden ver hace la misma función separar el audio y el micrófono entonces tenemos salida y entrada en nuestra computadora ahora si ustedes van a conectar una pc una de esta una de escritorio no por ejemplo las que son de torre muchas de ellas tienen ya así separado no lo que es la salida y la entrada ustedes simplemente lo que tienen que hacer es que la salida de la computadora irá de aquí hacia su mixer una entrada del mixer y la salida de nuestro mixer irá a la entrada donde está el símbolo de micrófono en nuestra computadora ok pero si su computadora no es así lo más probable es que ustedes van a necesitar uno de estos ahora que estamos hablando de 253 dólares y aquí estamos hablando pues ya de 12 13 dólares ahí van a tener ustedes que decidir no cuál es más conveniente habiendo aclarado eso que les parece si conectamos ya lo que es nuestro mixer y nuestra computadora como les dije este cable que tiene con estas puntas azules de acá pues lo utilice lo utilizaremos como salida de audio de nuestra computadora entonces va a ir donde están los audífonos y irá conectado a la entrada de nuestro mixer en este caso la 3 y 4 ok ahí ya tendremos salida de nuestra computadora y vamos a utilizar rc a mis años la salida de nuestro mixer conectamos acá en las rc a donde dice output output siempre salida donde diga out bueno ese lo conectaremos amigos amigas donde está el símbolo de el micrófono y esto será como entrada para nuestra computadora y básicamente no conectamos y allí estaríamos ya hechos ahora yo tengo que confesarles algo y es que en mi laptop yo no sé por qué como casi nunca uso esta conexión para el vídeo anterior la probé y se me dio el problema de que está dañada la entrada jack y bueno graba como que estuvieran animalitos ahí adentro jugando no por lo tanto esta conexión en mi caso no me sirve porque la entrada de mi computadora en este caso está dañada por lo cual explico no ahora ustedes les puede funcionar no ningún problema por lo cual explico que yo tendré que usar mi tarjeta de audio amigos y amigas la configuración pues la vamos a ver más adelante pero en este caso que vamos a hacer bueno donde están los audífonos o el verde es nuestra salida y ya identificamos no el cable que va a nuestra entrada de mixer y la entrada a nuestra computadora tiene que venir de la salida también de nuestro mixer hacia nuestro micrófono cuando tienen el símbolo del micrófono y ahí estaríamos amigos y amigas ahora simplemente no tendríamos que conectar a nuestra computadora pueden ver ahí está ahora ustedes pueden ver acá que yo tengo lo que es este adaptador no ustedes no lo necesitan yo en mi caso sí porque esta laptop en específico solamente me permite conexiones tipo c no permite tipo a así que yo necesito un adaptador ustedes no lo necesitan a menos que lo vayan a conectar en su teléfono ahí sí mis amigos lo conectamos ahí y ya tendríamos lista la conexión pero como estoy conectando a mi computadora pues como digo solo tengo entradas de tipo c tengo que utilizar ese adaptador ustedes no se preocupen por eso lo más probable es que no lo necesiten así que ya saben tarjeta de sonido o un adaptador como este separador de audio y micrófono perfecto entonces amigos y amigas básicamente ahora sólo tenemos que conectar nuestro micrófono y nuestra cámara no ubicarla donde la vamos a poner déjenme yo lo hago ahorita bueno ahí está ustedes pueden ver ya tengo mi cámara web aquí ahora no simplemente voy a correr el cable para conectar a la computadora y estará listo bueno en este punto cambio de opinión mis amigos amigas voy a conectar voy a usar este usb hub así que voy a desconectar esto de acá ahora el adaptador lo necesitaré aquí porque como les dije solamente tengo conexión tipo c en esta laptop y bueno conectamos a nuestro laptop y ahora sí bueno nuestro nuestra tarjeta de sonido puede ir directamente a nuestro hub y nuestra cámara también pues la vamos a conectar allí mismo ahí está y ahora mis amigos amigas nuestro micrófono aquí está simplemente no conectamos de este lado y de este otro lado pues directamente a nuestra consola en la entrada uno que les parece ahí ya está ahora lo único que nos faltaría son nuestros audífonos los cuales tengo por acá bueno ellos en sí vienen no con conexión 3.5 pero la salida para los los phones o headphones nuestros audífonos pues es de un cuarto así que vamos a necesitar un adaptador perfecto entonces ahora sí conectamos donde dice phones ph o ns y ahora sí tenemos nuestra conexión lista simplemente tenemos ya que compre para que esto se vea un poco mejor pues les permítanme ahí acercar la cámara más o menos no por ahí y pienso que ahora sí se va a ver todo qué vamos a hacer bueno en este punto vamos a ir acá abajo donde está no nuestra bocina y dice speakers damos clic derecho nos vamos donde dice open sound settings que vendría siendo no como abrir la configuración de sonido damos clic se nos abrirá acá nos vamos directamente donde dice sound control panel panel de control de sonido tocamos creo que si se está apreciando muy bien ahí no en este punto pues ustedes pueden ver yo tengo bastantes opciones acá no pero rápidamente los que utilicen el adaptador no como este separador de micrófono y audio pues si lo conecto bueno básicamente está activado mis amigos amigos ustedes realmente si conectan a través de ese separador no tendrían que hacer absolutamente nada pues la computadora lo hará automáticamente pero bueno en nuestro caso ya vamos con nuestra tarjeta de sonido que en este caso es la que tiene el número 4 está elegida como predeterminada así que allí debería de estar eso serían el playback no altavoces bocinas ahí es para que nuestro sonido salga de nuestra laptop a nuestro mix ok pero para que pueda adentrar el sonido que salga de nuestro mix era nuestra laptop tenemos que irnos acá en la parte de arriba así creo que si se ve donde dice recording en español no vendría siendo como grabaciones como grabación o micrófonos no sé cómo dirá pero bueno la opción justamente no al lado derecho damos clic y ustedes pueden ver que bueno yo tengo varias opciones pero tengo que elegir pues mi tarjeta de sonido que es la que dice ahí no 4 usb audio device entonces si yo elijo este por ejemplo digamos ahora sí cuando dé clic en mi tarjeta me da la opción ser default o sea elegir como predeterminado damos clic y ahora sí allí estamos desde ver acá acá nos podemos ir no a lo que son el volumen de las aplicaciones ya de una vez ellas estén todas abiertas y acá en cada una de ellas podemos nosotros decidir a dónde vamos a enviar lo que vendría siendo nuestro audio si queremos que suene en la bocina de la computadora pues elegimos ahí no speakers pero si queremos que suene en nuestro mixer no a través de la tarjeta usb tenemos que elegir nuestra tarjeta perfecto eso sería todo por acá mis amigos y amigas ahora si nos vamos a abrir o 10 doble clic ahí está abierto bueno después de haberlo bajado y bueno instalado no cuando lo abramos pues en esta parte no habrá nada acá en escenas debemos crear una si queremos diferentes pues simplemente damos aquí al signo de más y la podemos añadir le podemos dar el nombre que nosotros querramos y yo en mi caso no solamente le voy a poner tengo opción damos clic damos ok y ahora en esta parte en los recursos o sources como dice acá pues tenemos que elegir qué es lo que vamos nosotros a agregar no en esa parte nosotros en nuestro caso necesitamos lo que es un vídeo capture device un dispositivo de captura de vídeo que vendría siendo nuestra cámara es más tiene el dibujo de la cámara y ahora simplemente vamos a dar clic ahí y ustedes pueden nombrar la cámara como ustedes quieran o dejarlo simplemente como está vamos a dar clic y pueden ver allí está nuestra cámara ya ahora en este punto hay un detalle y es que está funcionando déjenme si subo un poquitín más bien se lejo un poquitín esto ahí está ustedes pueden ver la lucecita que está encendida está utilizando como pueden ver la cámara frontal de mi computadora y no nuestra cámara usb que es lo que tenemos que hacer bueno simplemente dar clic no donde está nuestra opción desde cámara y buscar nuestra cámara usb que en este caso es la logite webcam c930 y damos clic y ahora ahí ustedes pueden ver ya hizo el cambio que más vamos a hacer aquí bueno yo esta es la configuración que a mí me gusta eso va a depender de cada quien creo que sí se aprecia no pero déjenme acercarlo un poquito más eso va a depender de cada quien la configuración que cada quien elija no sé cómo se verá mejor pero en este punto vamos a elegir donde dice nuestra resolución fps type vamos a elegir lo dice device default no verán que tiene flechas pues damos un clic allí ahorita está como predeterminado pero yo voy a elegir no costum personalizado no y bueno se nos apaga la cámara por un momento porque ahora sí abajo nos dice no que elijamos la resolución yo voy a elegir la más alta que me ofrece mi webcam que en este caso es la de 1080 pues doy clic ahí y ustedes podrán ver como nuestra cámara efectivamente ya volvió ahora el fps lo voy a dejar así no match output fps es como igualar no los fps de salida en el formato a mí me gusta usar m g p e g ese es mi caso como digo no en color space me gusta darle al máximo el 709 en color range me gusta darle donde dice full y básicamente eso es todo y no toco absolutamente nada más únicamente amigos y amigas bueno les muestro no vamos a darle ok como pueden ver ahí está nuestra cámara ya no es esta sino que es la que está allá de frente bueno ustedes pueden ver cómo efectivamente si ya es aquella cámara ahora amigos y amigas en este punto si nosotros queremos acercar nuestra cámara esto va a depender vamos a dar bueno podemos elegir no acá y damos clic derecho y se nos abren las opciones vamos a ir déjenme ver acá nuevamente propiedades el último abajo propiedades esperamos que abra y en configuración de vídeo allí lo que nos interesa no aquí están todas las las configuraciones que podemos ajustar en nuestra cámara el brillo sharpness saturation la saturación no hay contraste todo lo que ustedes quieran pero a mí lo que me interesa es el zoom esto va a depender cuando compren una cámara web bueno ustedes tienen que ver si esta proporciona zoom o no esta si lo hace por lo tanto yo puedo elegir no el acercamiento por ahí me la acomodo tal vez por ahí la podemos acomodar más pero bueno ahí estamos damos aplicar y damos ok ahora sí también haga ok y básicamente ahí estará lo que es nuestra cámara web ya está configurada ahora vamos al sonido tenemos que configurar no nuestro mixer como entrada y salida donde dice mic clic out creo que si se aprecia si no damos clic derecho en propiedades y acá está en default predeterminado pero nosotros pues para asegurarnos vamos a elegir es más saben que antes de hacer eso déjenme ver si ya está entrando y vamos a dar un poquito volumen acá vamos a encender el phantom power bueno eso no está apareciendo no pero sólo para ver si el audio ya adentra y si doy volumen pues acá está nuestro micrófono y la verdad es que ustedes pueden ver aunque está elegido como predeterminado allá en control en el panel de control de sonido ustedes pueden ver que el audio no está entrando entonces que vamos a hacer pues lo que les estaba mostrando anteriormente sólo quería comprobarles eso no que a veces aunque esté elegido predeterminado no funciona ahora sí nos vamos a elegir nuestra tarjeta usb es la última opción de abajo damos clic damos ok y ahora sí si damos volumen a nuestro micrófono pues efectivamente creo que se puede apreciar perfectamente como ya nuestro audio está entrando si damos un poquito más de volumen ustedes pueden ver ya está llegando hasta lo rojo amigos y amigas bueno en este punto ya está toda nuestra configuración ahora sólo faltaría no acomodar bien la cámara y elegir nuestro micrófono si vamos a poner un poquito música eso y lo demás déjenme se los muestro rapidísimo voy a comer mis amigos amigas ahora sí ya estoy grabando totalmente con nuestra webcam ya este es mi micrófono déjenme bajarle un poquito de volumen veo que se me está yendo muy alto por ahí ahí está ya ustedes saben en este punto lo único que tienen que hacer pues es encender su phantom power dar volumen a la salida principal y dar volumen a nuestro micrófono no es más todavía tengo conectado esto aquí bueno déjenme ponerme mis audífonos para el monitoreo darle volumen acá ahora sí ya me puedo escuchar perfecto ahora sí allí estamos amigos y amigas en este punto déjenme rápidamente e ir a buscar algo a youtube sin copyright y poder darle play a la música de fondo en caso de que ustedes quieran hacer algo como eso ok perfecto mis amigos y amigas ya tengo una canción ahí no la voy a tocar directamente desde youtube déjenme ver acá este que vamos a hacer bueno voy a mi buscador ahí tengo youtube abierto voy a darle play y en este punto simple y sencillamente todo lo que tengo que hacer es darle volumen a mi entrada de audio 3 y 4 bueno pienso en este punto ya ustedes pueden escuchar la música de fondo ya acá nosotros podemos jugar no con el volumen bajamos volumen y hablamos en el micrófono dejamos de hablar subimos volumen el ejemplo no como por ejemplo una radio esta es la forma de hacerlo si están haciendo que se yo un podcast o algo con música pues bien pueden darle volumen y a la hora que ustedes van a hablar pues simplemente le bajan un poquillo por ahí déjenme buscar otra parte de la canción donde suene un poquito más ahí está mis amigos amigas pues ya nuestra conexión está totalmente hecha es más como pueden ver yo estoy grabando ya con obvio es simplemente le dan ahí no en la esquina derecha donde dice grabar y ya perfectamente ustedes van a estar grabando porque ya tenemos nuestra cámara web configurada y también nuestro mixer amigos y amigas pues la verdad es bastante fácil es más el tiempo que me tomo hablando y explicando no pero me gusta dejarlo bastante claro también en este punto pues si quieren transmitir simplemente tienen que ir a traer no la clave digamos de la página donde ustedes van a transmitir si lo quieren hacer con obvies pero esta misma configuración si no quieren usar obvies también no ella está preparada para si ustedes quieren hacer un facebook live directamente o otra clase de streaming pero si quieren hacerlo a través de obvies pues eso ya llevaría una configuración aparte extra no para poder meter nuestros datos y que a través de obvies nosotros podamos transmitir en cualquiera de las plataformas o aplicaciones como facebook youtube etc amigos y amigas como pueden ver funciona excelentemente bien sin ningún problema así que bueno yo dejo el vídeo hasta por acá cualquier duda que tengan pues me la dejan allí en los comentarios sorry por lo por lo del adaptador no lo olviden este fue un poco confuso no pero como dije si su computadora es como por ejemplo los teléfonos que allí mismo de entra lo que es el micrófono tenemos micrófono y salida de audio pues necesitaremos un adaptador de rrs como este de tres anillos ahí se los mostré ya hace un rato un separador básicamente de micrófono y audio saben en este punto ya nosotros podemos transmitir por acá pero si quisiéramos no transmitir a través del teléfono simplemente por ejemplo en el caso de este conectamos esto acá y podríamos traer la salida principal a lo que es el adaptador en el símbolo de micrófono y ya nosotros podemos hacer un facebook live directamente desde nuestro teléfono y también transmitiendo a través de la computadora sin ningún problema podemos estar grabando en la computadora y transmitiendo a través de nuestro smartphone de esa manera como digo aquí ya está solamente faltaría conectar una de las salidas por ejemplo en este caso podría ser las salidas principales y traerlo a donde está el símbolo de micrófono acá eso variaría no de cómo queramos hacer la conexión porque si queremos las salidas rsa podemos enviarlas a nuestro micrófono en nuestro adaptador para el teléfono y hacer el en vivo o y también no nuestras salidas principales a la computadora y estarían funcionando las dos si queremos grabar acá y transmitir en vivo acá creo que está bastante claro no hay ningún pierde ahí no como digo en las salidas pueden hacer viceversa las principales a nuestra computadora o muy bien al teléfono o viceversa con las rsa amigos y amigas sin nada más que agregar yo me voy despidiendo espero que este vídeo sea de ayuda en verdad si lo es pues déjenme hay un like me ayuda muchísimo créanmelo y nos vemos en otro vídeo más de tecno opción económica y más